Un niño lloraba triste la muerte de tu abuelito Un niño lloraba triste la muerte de tu abuelito Lloraba porque el viejito murió por tu amorcito Lloraba porque el viejito murió por tu amorcito Salía todas las noches llorando a tu viejito Salía todas las noches llorando a tu viejito Y cuentan los que lo vieron como sufría aquel niñito Y cuentan los que lo vieron como sufría aquel niñito No sufras tanto que él te quiso No sufras mucho que aún te quiere La, 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 la Un niño lloraba triste, compadre Fría, compadre, fría Escucha mi tambor Escucha mi tambor ¡Gracias a todos! Música Deja a tu abuelo quieto y vente pa'ca Vente pa'ca y deja a tu abuelo Niñito bueno vente pa'ca, ven, ven Deja a tu abuelo quieto y vente pa'ca No sufras pa' y deja a tu abuelo Niñito bueno vente pa'ca, eh Música Música Música